El Sistema Solar es solo una mota de polvo en el fondo de galaxias gigantes y cúmulos de estrellas. Hay miles de estrellas en un radio de 100 años luz de nuestro sistema. Algunas de ellas son apenas visibles en el fondo del abismo cósmico, mientras que otras brillan tanto que son visibles incluso desde otras galaxias. Además, muchos objetos invisibles acechan en las profundidades del espacio, desde enormes enanas marrones hasta exoplanetas rocosos comparables en tamaño a la Tierra. Algunos de estos objetos pueden dar vida, mientras que otros representan una amenaza. Sin embargo, toda esta diversidad validece ante la escala de la galaxia. Al menos 200.000 millones de estrellas y más de un billón de planetas se esconden en sus profundidades. Tal abundancia de objetos espaciales únicos no se puede explorar por completo. Por lo tanto, hablemos de los más cercanos de ellos. COSMO Según los estándares galácticos, la región del espacio adyacente al Sistema Solar se considera débilmente saturada, tanto con luminarias como con otros objetos espaciales. Sin embargo, ya se conocen unos 50 sistemas estelares en un radio de 15 años luz de la Tierra. Algunos de estos sistemas son luminarias únicas, mientras que otros incluyen dos o más componentes. Por lo que el número total de estrellas en esta zona alcanza las 65. Muchas de estas estrellas tienen exoplanetas y discos protoplanetarios de gas y polvo, en los que aún está en marcha la formación de cuerpos celestes. Para explorar toda esta diversidad, necesitamos mapear el entorno inmediato. Alejándonos gradualmente de nuestro planeta de origen, superaremos docenas de años luz de vacío cósmico y visitaremos muchos mundos distantes. Es hora de ir a las estrellas. A una distancia de seis años luz del Sol, alcanzaremos nuestro primer objetivo, la pequeña enana roja GJ699, también conocida como Estrella de Bernard. Se destaca por el hecho de que se mueve por el cielo a una velocidad increíble y es capaz de cruzar el disco de la Luna en 180 años. La razón de esto radica no solo en la pequeña distancia al objeto, sino también en el muy rápido movimiento propio de la estrella. La estrella de Bernard se acerca al sistema solar a una velocidad de poco más de 100 kilómetros por segundo y en unos 10.000 años se convertirá en la estrella más cercana a nosotros. En ese momento, la distancia entre él y el Sol será de solo 3,8 años luz. Sin embargo, incluso a esa distancia, el tenue brillo de esta enana roja no será suficiente para hacerla visible sin instrumentos ópticos. La masa de la luminaria es solo el 17% de la masa solar y su radio es aproximadamente seis veces menor. Como todas las enanas rojas, la estrella de Bernard es bastante fría. La temperatura de su superficie es de solo 3,134 Kelvin o un poco menos de 2,900 grados Celsius. Dados estos datos, no es de extrañar que la luminosidad del objeto sea 2,300 veces menor que la de nuestra estrella. En 2018 se publicaron los resultados de una observación de 20 años del propio movimiento de la luminaria, que puede servir como evidencia de la presencia de un exoplaneta cercano. Los cálculos disponibles muestran que se trata de una supertierra fría con una masa de al menos 3,2 la masa terrestre. El planeta, llamado GJ699b, se encuentra a una distancia de aproximadamente 0,4 unidades astronómicas desde el centro del sistema y hace una traslación completa alrededor de su estrella madre en 233 días. Desafortunadamente, la órbita del exoplaneta está ubicada de tal manera que no pasa entre la Tierra y la estrella madre, por lo que es casi imposible realizar un análisis espectral del objeto. Sin embargo, el modelado matemático es capaz de proporcionarnos alguna información al respecto. Dado que la estrella de Bernard es muy tenue, su compañera planetaria recibe de su estrella 50 veces menos energía que la Tierra del Sol. Por esta razón, la temperatura en la superficie de este cuerpo celeste es extremadamente baja, solo 105 Kelvin o menos 168 grados Celsius. Sin embargo, no se puede descartar que, debido a las perturbaciones de las mareas o la desintegración radioactiva, se liberó suficiente energía en las entrañas del planeta para formar un océano subsuperficial cálido. Si esto es cierto, entonces la vida potencial en sus profundidades ha tenido suficiente tiempo para un desarrollo pausado. Porque entre las luminarias conocidas, la estrella de Bernard aparentemente es una de las más antiguas. Su edad, según los cálculos, supera los 10.000 millones de años, que es solo un pequeño porcentaje de la vida esperada de una estrella. Debido a su proximidad y buena dirección de movimiento, la estrella de Bernard es uno de los objetos prioritarios para posibles viajes interestelares. Si las naves espaciales artificiales algún día podrán alcanzarlo, solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, al otro lado del Sol, hay casi exactamente lo contrario de una tenue enana roja. Por supuesto, estamos hablando de Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que se encuentra a 8,6 años luz de nuestro planeta. Desde la Tierra, esta luminaria parece ser una sola fuente de luz. Sin embargo, tras un examen más detenido, se encontró que no es un único objeto, sino una estrella binaria. En la actualidad, ambos componentes del sistema se encuentran a la máxima distancia entre sí, unas 30 unidades astronómicas. La luminaria principal, también llamada Sirio A, es una estrella blanca azulada brillante con una masa dos veces mayor que la del Sol. Al mismo tiempo, su diámetro es un 70% mayor que el diámetro solar y la temperatura superficial alcanza los 10.000 Kelvin. Gracias a ello, Sirio A emite 25 veces más energía que nuestra estrella. El segundo objeto, conocido como Sirio B, es apenas visible contra el fondo de su compañero brillante y masivo. Es una enana blanca con un radio de unos 6.000 kilómetros, cuya masa es muy cercana a la del Sol. Como todas las estrellas de este tipo, su temperatura superficial es extremadamente alta y alcanza los 25.000 Kelvin. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, esta enana blanca es unas mil veces más tenue que su compañera estelar. Después de una larga y persistente investigación, no se han encontrado señales de la presencia de planetas en las cercanías de Sirio. La razón de esto puede residir tanto en la pequeña edad del sistema estelar, como en la ubicación especial del plano de la eclíptica. Debido a esto, los exoplanetas hipotéticos no pasan entre la fuente de luz y la Tierra y, por lo tanto, no pueden detectarse mediante un método de tránsito. Otra hipótesis es que hace unos 120 millones de años, Sirio B se quedó sin combustible estelar y se transformó en una gigante roja. Poco después, se despojó de sus capas exteriores, convirtiéndose en una enana blanca compacta y muy caliente. Como resultado, el disco protoplanetario de gas y polvo que rodeaba el joven sistema estelar en ese momento fue destruido por esta explosión. Sus restos se dispersaron por el espacio circundante, privando a los planetas en formación de la oportunidad de sobrevivir. En la actualidad, ambos componentes del sistema se mueven alrededor de un único centro de masa, en órbitas moderadamente alargadas, dando una vuelta completa en 50 años. Durante los próximos 60.000 años, Sirio se acercará gradualmente a la Tierra, volviéndose más brillante y más visible en el cielo nocturno. La distancia mínima al mismo será de unos 7,5 años luz, después de los cuales el sistema se alejará lentamente de nosotros. Este estado de cosas continuará durante unos 660 millones de años, después de lo cual Sirio A enfrentará el mismo destino que su compañero. Por un corto tiempo, un poderoso destello aumentará su luminosidad mil veces. Sin embargo, dentro de unos meses, a partir de dicho destello, la estrella se extinguirá por completo, desapareciendo del cielo para siempre. Dejando las cercanías de Sirio atravesadas por la destructiva luz ultravioleta y el viento estelar, maniobraremos alrededor del sistema solar, para llegar a una pequeña estrella ubicada a 14 años luz de la Tierra. En varios catálogos se le conoce con diferentes nombres, uno de los cuales suena como Wolf 1061. Esta estrella es una enana roja con un radio de aproximadamente el 30% el radio solar. Su masa es unas cuatro veces menor que la de nuestra estrella y la temperatura superficial es de 3.272 Kelvin o aproximadamente 3.000 grados Celsius. Como todos los objetos de su clase, Wolf 1061 es extremadamente tenue. Su luminosidad es solo el 0,14% de la del Sol, por lo que la estrella no es visible desde la Tierra a simple vista. Sin embargo, esta enana roja tiene uno de los entornos planetarios más numerosos y diversos entre los sistemas estelares más cercanos. Se han descubierto hasta tres exoplanetas en sus proximidades, y todos ellos son rocosos y de composición cercana a la Tierra. Al mismo tiempo, las condiciones en cada uno de los tres cuerpos celestes difieren significativamente. El primer exoplaneta y el más cercano a la estrella madre se llama Wolf 1061b. Se encuentra a una distancia de 0,038 unidades astronómicas desde el centro del sistema, y hace una revolución completa alrededor de él en unos cinco días. La masa del objeto se encuentra en el rango de una Tierra y media a dos, y el radio es un 20% más grande que el parámetro correspondiente de nuestro planeta. Es bastante probable que el cuerpo celeste se encuentre en acoplamiento de marea y esté constantemente girado hacia su estrella de un lado. Por esta razón, la temperatura en el lado diurno del objeto es extremadamente alta, y las erupciones y el viento estelar de su estrella cercana prácticamente excluyen la presencia de una atmósfera. Todos estos factores hacen que este exoplaneta sea completamente inadecuado para el origen y mantenimiento de la vida. El segundo objeto del sistema, Wolf 1061c, se encuentra a 0,089 unidades astronómicas de la estrella y da una vuelta completa a su alrededor en unos 18 días. Por lo tanto, se encuentra dentro de la zona habitable de la estrella y puede considerarse un cuerpo celeste potencialmente habitable. Wolf 1061c es unas 3 a 4 veces más masivo que nuestro planeta y pertenece a la clase de supertierra. Las observaciones muestran que su radio es aproximadamente 1,6 del radio de la Tierra, y la gravedad en la superficie, según los cálculos, es un 60% más alta de lo que estamos acostumbrados. El exoplaneta recibe notablemente menos energía de su estrella que la Tierra del Sol, por lo que su temperatura de equilibrio es mucho más baja. Esta es 223 Kelvin, o alrededor de menos 50 grados Celsius, que es ligeramente superior a la de Marte. Sin embargo, dadas las fluctuaciones de temperatura diurnas y estacionales, puede existir agua líquida en la superficie de este cuerpo celeste. En presencia de una atmósfera densa con un pronunciado efecto invernadero, esta probabilidad es aún mayor, y las condiciones en el planeta pueden acercarse a la comodidad. De todos los exoplanetas potencialmente habitables conocidos hasta ahora, Wolf 1061-C es uno de los más cercanos y ocupa el quinto lugar en la lista. El tercer objeto del sistema se conoce como Wolf 1061-D. Se mueve a lo largo de una órbita notablemente alargada, en cuyo punto más alejado la distancia entre el planeta y la estrella madre alcanza las 0,73 unidades astronómicas. El perihelio de la órbita se encuentra mucho más cerca del centro del sistema. Solo a 0,21 unidades astronómicas. Al mismo tiempo, la rotación anual completa de este cuerpo celeste toma aproximadamente 217 días terrestres. Según los cálculos, la masa de Wolf 1061-D es de aproximadamente 7,7 la masa terrestre. Si este cuerpo celeste es un objeto rocoso, entonces su radio es aproximadamente 1,7 del de la Tierra. Si el planeta es un mini Neptuno con una atmósfera densa de varias capas, su tamaño debería ser al menos 2,2 veces el diámetro de nuestro planeta. A pesar de la excentricidad orbital relativamente alta, Wolf 1061-D nunca entra en la zona habitable de su estrella. Aparentemente, el cuerpo celeste no es apto para albergar vida, pero puede ser de gran interés científico desde el punto de vista de la evolución planetaria. Este sistema es uno de los objetivos prioritarios para futuras investigaciones, por lo que es probable que pronto se realicen nuevos descubrimientos en él. Entre otras cosas, la estrella Wolf 1061 es notable porque se encuentra casi en el borde mismo de la llamada nube interestelar local. Es una región del espacio llena de hidrógeno caliente, pero extremadamente enrarecido. Su temperatura es de unos 7.000 Kelvin, y en un centímetro cúbico de espacio solo se pueden encontrar en promedio 0,3 átomos. Esto es aproximadamente la mitad del promedio de la Vía Láctea. El sistema solar se ha estado moviendo a través de la nube interestelar local durante los últimos 10.000 años. El diámetro medio de la nube es de unos 30 años luz, pero nuestro sistema se encuentra casi en su borde. Por ejemplo, Alpha Centauri ya se encuentra en la nube vecina, llamada Nube G. Nosotros, sin embargo, pasaremos unos 2.000 años más dentro de nuestra propia nube, después de lo cual entraremos en un área aún más enrarecida y caliente. La nube interestelar local se formó como resultado de la colisión de dos burbujas gigantes de gas cósmico caliente. Tiene su propio impulso de movimiento dirigido perpendicularmente a la dirección de movimiento del sistema solar, así como un campo magnético y radiación. Sin embargo, a pesar de la alta energía de las partículas de gas interestelar que componen la nube, nada amenaza a los organismos de la Tierra. El viento solar protege de manera confiable contra el hidrógeno cósmico, y la densa atmósfera de la Tierra recibe el impacto de esas partículas que, sin embargo, atraviesan la heliosfera. Ahora bien, se han encontrado rastros del isótopo Hierro 60, también llamado interestelar, en el hielo de la Antártida. Se supone que fue traído a la Tierra precisamente desde la nube interestelar local. Continuando nuestro viaje por el espacio exterior, pronto descubriremos una estrella bastante inusual llamada AP Columbae, ubicada a 27,4 años luz de la Tierra. En primer lugar, llama la atención por el hecho de que nació hace solo 40 millones de años, en el momento en que los dinosaurios se extinguieron en nuestro planeta. Hace mucho tiempo. Aún más sorprendente es que este evento ocurrió en una región completamente diferente de la galaxia, a 450 años luz de la posición actual del objeto. Por lo general, las luminarias jóvenes permanecen cerca de su cuna estelar durante bastante tiempo, hasta varios cientos de millones de años. Si analizamos el movimiento propio de AP Columbae, resulta que, muy probablemente, alguna vez perteneció al cúmulo abierto IC-2391. Tiene unas 30 estrellas unidas por un origen y dirección de movimiento comunes. Sin embargo, hace varios millones de años una de ellas explotó, rompiendo el delicado equilibrio existente entre muchos cuerpos cósmicos. Esta catástrofe le dio a la joven estrella un impulso adicional que la obligó a abandonar rápidamente el lugar de su nacimiento. Al ser una enana roja muy pequeña con una masa de solo el 13% de la del Sol, esta estrella emite cuatro veces más energía que cualquier otro cuerpo celeste conocido con los mismos parámetros. Además, su radio es el doble del valor esperado según la teoría moderna de la estructura estelar. Por extraño que parezca, otra característica inusual de la estrella ayudó a obtener respuestas a estos acertijos. El hecho es que, según el análisis espectral de su radiación, la sustancia estelar del AP Columbae contiene una cantidad anormalmente grande de litio. Por lo general, este elemento se encuentra en abundancia en los cúmulos protoestelares, pero se quema rápidamente después del inicio de una reacción termonuclear. Esto significa que esta luminaria es una estrella en formación muy joven que aún no ha entrado en la fase de secuencia principal. Como resultado, la AP Columbae es inestable y explosiva. Está sujeto a fuertes llamaradas y eyecciones de materia estelar, durante las cuales su luminosidad puede aumentar hasta 10 veces por un corto tiempo. Por lo general, tales fenómenos representan una amenaza para los exoplanetas cercanos, arruinando su atmósfera y esterilizando la superficie con radiación ultravioleta. Sin embargo, las observaciones muestran que dentro de 4,5 unidades astronómicas, no hay grandes objetos espaciales de esta estrella. Aparentemente, su edad es demasiado pequeña para la formación de planetas completos. Sin embargo, es un cuerpo cósmico único, muy importante para comprender el proceso de evolución estelar temprana. Como pudimos ver, no todas las estrellas tienen sistemas planetarios, por lo que nuestra próxima parada se encuentra cerca de la enana naranja Gliese 370, que se encuentra a 37 años luz de la Tierra. En 2011 se descubrió un solo exoplaneta cerca de ella, designado Gliese 370b. El objeto fue descubierto usando el método de velocidad radial y tiene una masa de 3 a 4 masas terrestres. De acuerdo con las ideas modernas sobre la formación de cuerpos celestes, lo más probable es que el mundo descubierto sea un planeta rocoso, cuyo radio es aproximadamente un 30% más grande que el de la Tierra. En tales condiciones, la gravedad en su superficie debe exceder la de nuestro planeta en al menos un 40%. Gliese 370b se encuentra a una distancia de 0,26 unidades astronómicas de su estrella madre y realiza una traslación completa en 54,4 días terrestres. Así, el exoplaneta se encuentra en la zona habitable de su estrella. Si el valor del albedo de su superficie es cercano al de la Tierra, entonces la temperatura promedio del cuerpo celeste debería ser de aproximadamente 25 grados Celsius, que es apenas varios grados más alta que en la Tierra. El hecho de que el exoplaneta se encuentre lo suficientemente lejos de su estrella madre sugiere que no está en acoplamiento de marea y que tiene su propio ciclo diario. Esto contribuye a una distribución más uniforme del calor sobre la superficie de este cuerpo celeste y, como resultado, puede provocar un clima más templado. Una gravedad moderadamente alta debería suavizar el relieve del planeta, lo que, combinado con una abundancia de agua líquida, puede provocar la formación de mares espaciosos, cálidos y poco profundos. Tales lugares son tradicionalmente considerados los más cómodos para el origen y mantenimiento de la vida. En el momento de su descubrimiento, GLI-S370b fue considerado uno de los exoplanetas más atractivos para la vida biológica potencial. Sin embargo, estudios más recientes han sugerido que las condiciones en su superficie son algo menos cómodas de lo que se pensaba anteriormente. En particular, existe la posibilidad de que la atmósfera de este cuerpo celeste sea demasiado densa y tenga un efecto invernadero pronunciado. Sin embargo, incluso según las previsiones más pesimistas, la temperatura media en la superficie del objeto no supera los 78 grados Celsius, lo que corresponde a un rango de temperaturas de aproximadamente de entre 30 a 100 grados Celsius. Teniendo en cuenta que el clima de nuestro planeta durante el periodo arcaico era aproximadamente el mismo, GLI-S370b sigue siendo un exoplaneta muy atractivo para la búsqueda de vida extraterrestre, lo que significa que su investigación continuará. Si nos detenemos un momento y miramos a nuestro alrededor, encontraremos que ya nos hemos alejado del sistema solar más de 50 años luz. En este radio hay más de mil estrellas, la mayoría de las cuales son solitarias. Otros objetos son grupos binarios o incluso completos de luminarias. El ejemplo más llamativo de esto es CASTOR, un sistema complejo y sorprendente que consta de seis componentes a la vez. Este sistema estelar está ubicado a 50 años luz de la Tierra y es visible a simple vista como una única fuente de luz. Siendo el segundo objeto más brillante de la constelación de Géminis y el 23 en todo el cielo estrellado, CASTOR ha sido conocido por la gente desde la antigüedad. Dado que el sistema cuenta con seis componentes, tiene una estructura bastante compleja. Los dos más brillantes, CASTOR A y B, son luminarias de color blanco azulado similares a Sirio, cada una de las cuales tiene un satélite cercano, una enana roja. La distancia entre los centros de masa de estas estrellas binarias es de unas 110 unidades astronómicas y les lleva 445 años completar una traslación. A alrededor de 600 unidades astronómicas de CASTOR A y B, se encuentra otro sistema binario cercano, que consiste en un par de enanas rojas muy similares entre sí. La masa de cada una de ellas es de aproximadamente 0,6 masas solares y la temperatura de sus superficies es de aproximadamente 3.900 Kelvin. Ambas estrellas están ubicadas tan cerca una de la otra que tardan menos de 20 horas en realizar una traslación completa. Se mueven alrededor del centro de masa común de todo el sistema en una órbita elíptica muy alargada, con un período de traslación de aproximadamente 14.000 años. Hasta el momento no se ha descubierto ni un solo exoplaneta confirmado en el sistema CASTOR. Sin embargo, si existen, lo más probable es que estén ubicados aquí, cerca del componente más oscuro del sistema. Por ejemplo, en 2018, los astrónomos detectaron fluctuaciones en el período orbital de CASTOR C, lo que implica que podría haber un enana marrón cerca de ella, unas 49 veces más masiva que Júpiter. Según los cálculos, se encuentra a las 14 unidades astronómicas de su luminaria madre y hace una traslación completa a su alrededor en 54 años. Es posible que, como muchas enanas rojas, CASTOR C tenga exoplanetas rocosos ubicados cerca de esta estrella. En este caso, el firmamento de tal objeto hipotético debería tener una vista verdaderamente increíble. Por un lado, una parte importante de él está ocupada por dos luminarias carmesí que giran sin parar en el cielo. Y por otro lado, el crepúsculo eterno dispersa la luz de un par de estrellas, cada una de las cuales es cientos de veces más brillante que la luna de nuestra Tierra. Aún es imposible verificar si este es realmente el caso. A pesar de que las luminarias que visitamos están separadas por grandes distancias, todas forman parte de una sola estructura con una longitud total de unos 300 años luz. Se llama burbuja local e incluye no solo miles de estrellas, sino también varias estructuras grandes, incluida la nube interestelar local. La burbuja local se formó como resultado de sucesivas explosiones de varias supernovas ocurridas hace entre 10 y 15 millones de años. Es una nube gigante de gas interestelar calentado a un millón de Kelvin. Debido a la alta temperatura, el gas tiende a expandirse por lo que su densidad es unas 10 veces inferior a la media de la galaxia. Además, el hidrógeno ionizado caliente emite constantemente rayos X, aunque los campos magnéticos del Sol y la Tierra, así como la atmósfera del planeta, nos protejan con éxito de la radiación dañina. La burbuja local limita con otras formaciones similares a ella. Por ejemplo, un poco alejada de la dirección de movimiento del Sistema Solar se encuentra la llamada burbuja 1, formada por explosiones de supernovas en las cercanías de Antares. Durante mucho tiempo, esta estructura cósmica gigante interactuó activamente con nuestra burbuja, lo que provocó la formación de grandiosos sellos ubicados en el área fronteriza. El centro de la burbuja vecina está a unos 500 años luz de nosotros, y solo después de varias decenas de millones de años, nuestro Sistema Solar llegará a sus fronteras. Nubes de gas caliente y cúmulos abiertos, nebulosas, gigantes y corrientes estelares. Todas estas majestuosas estructuras cósmicas se suman a un solo sistema llamado galaxias. A su vez, se combinan en filamentos galácticos, corrientes gigantes y paredes de miles de millones de años luz de largo. Así se forma la estructura a gran escala del universo. Escondiendo en sus profundidades una innumerable variedad de luminarias y mundos. ¿Quién sabe lo que encontraremos entre ellos? Queridos amigos, este video ha llevado cerca de un mes de duro y desafiante trabajo. Es uno de los más largos y esperamos que uno de los más emocionantes. Mientras tanto, muchos de ustedes han estado preguntando cómo apoyar económicamente el proyecto, así que se nos ha ocurrido varias maneras de cómo pueden hacerlo. Si además de darle like y comentar quieren ayudar a nuestro canal, a partir de ahora estarán disponibles la sección de patrocinio y Patreon. Haz clic en unirse y elige el plan que más te convenga. Cada patrocinador será invitado a un chat en el que se publicarán las últimas novedades sobre nuestro flujo de trabajo. De este modo, no solo tendrás la oportunidad de apoyar nuestro proyecto, sino también de sentirte involucrado en la creación de nuevos videos. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!